El cura me está diciendo que es un águila real Otra vez Juan Pablo y Cuervo Demostrándole a Colombia lo linda que es Medellín Pero ya se te acabó el tanque de gasolina Señor no se equivoque Porque yo vine a ganar y no a buscar marido Pues de la mano de Dios sé que este año sí es el mío Muchas gracias Medellín por entregarme el honor Nunca menosprecia un joven Y el alcalde está matado escuchando a Cocolizo Poquito a poco labramos el camino a la final Oh libertad que perfumas las montañas que más quiero Deja que tus hijos griten Probe, probe compañero Medellín futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!